Que te quiero bien, Lofa, que te quiero bien, Lofa, pero no lo voy punido Y contigo, Lofa, que te quiero bien, Lofa, que te quiero bien Y contigo, Lofa, que te quiero bien, Lofa, que te quiero bien Y contigo, Lofa, que te quiero bien, Lofa, que te quiero bien, Lofa, que te quiero bien Lofa, que te quiero bien, Lofa, que te quiero bien Lofa, que te quiero bien, Lofa, que te quiero bien Lofa, que te quiero bien, 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 Lofa, que te quiero